Bueno, pues muy buenas tardes a todo el público que nos sigue a través de la página de Deporte UNAM. Estamos hoy nuevamente con ustedes para platicar y compartirles un poco acerca de esta disciplina conocida como Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Y como ya se ha vuelto una costumbre, nos acompañan en esta tarde Rebeca Peña, Coordinadora de Instructores del Taller de Go de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Y Jorge Javier Suami, deportista destacado, también dentro del ámbito del Go, estudiante de Filosofía. Rebe es estudiante de Biología y yo soy matemático. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y pues bueno, nos vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña dinámica de captura de piedras por escalera y un pequeño regalo, sorpresa que tenemos preparado para ustedes, que Rebe tiene preparado para ustedes. Posteriormente Suami va a estar platicándoles acerca de situaciones particulares en el tablero. Más adelante vamos a detallar cuáles son. Y por último, yo y Suami estaremos platicándoles acerca de una partida que jugamos el día de ayer. Y pues bueno, vamos a estar comentando un poco de qué, el porqué de las jugadas para que ustedes puedan tener una visión un poco más amplia de lo que sucede en una partida real del juego. Y bueno, nada más darle la introducción a Rebe, ella va a dividir esta parte de escaleras en tres partes. Primero una breve introducción sobre el concepto de captura por escalera. Posteriormente va a estar trabajando con nosotros ocho problemas en los cuales Negro va a jugar y capturar. Y posteriormente el regalito sorpresa que tenemos. Entonces yo de mi parte dejo de presentar pantalla y le cedo la palabra a Rebe. Gracias Emil y gracias a todos los que nos ven hoy. Este, como bien dijo Emil, yo les voy a presentar un poco sobre las escaleras junto a algunos problemas y el regalo que comentó. Primero que nada, este, una escalera es una forma que se va a desarrollar en el tablero. Ahorita les voy a compartir un poco más de la idea, pero lo que tiene es que precisamente adoptar esa forma como de escalones al avanzar en el tablero. Ya sea hacia arriba, hacia abajo. Y una de las principales ideas con este concepto es que lleves a quien intentas encerrar o llevar en escalera al color contrario, sea llevándolo hacia una esquina y hacia la orilla. ¿Por qué? Porque así limita sus libertades y que se pueda escapar. Bien. Muchas veces el concepto de escalera se cree que es este, que es al colocar de un lado y luego del otro. Más que nada la idea fundamentada de esto es que tú le tienes que dejar que solo puede avanzar con dos libertades. ¿Por qué? Porque en otra posición si llega a tirar y obtiene tres libertades ya no puede seguir de la misma manera la escalera. Entonces aquí tenemos unos problemas, en este caso son cuatro, en los cuales va para capturar negro. Entonces vamos a empezar con este de aquí abajo. Si yo coloco aquí, blanco forzosamente tiene que colocar de esta manera acá. Si yo intento separarlo aquí porque no quiero que se conecte con la piedra blanca de R6, voy hacia arriba. Ahora, ok. Esta es una secuencia. Ahorita como yo hice la escalera, no es la forma correcta. Para que vean que es la misma manera de seguirlo no siempre funciona porque tienes que saber con cuál la dejas con pocas libertades y cuál es el camino que va a seguir. Muchas veces lo solo dicen para saber cómo sigue la escalera, la tienes que leer. O sea, tienes que ver qué camino sigue y con cuáles piedras se encuentra más adelante. Entonces vamos a retroceder. Si yo también intento tirar acá, de todas maneras, aquí las blancas vuelven a conectar y yo ya no puedo encerrar eso. ¿Qué es lo malo si yo fallo una escalera? Lo que sucede es que yo quedo entonces con muchos puntos débiles en los cuales blanco puede llegar a atacar. Entonces, por ejemplo aquí, pues yo tengo que hacer algo para tapar porque estas me la puede comer. Ahorita es una versión un poco más corta, pero a veces se llegan a desarrollar muchas y como no se leyeron correctamente, deja pie a muchos puntos de ataque o corte para que blanco aproveche. Entonces, de este lado no fue. Vamos a intentarlo del otro. Si yo intento de este lado, primero que nada, no hay blancas hacia acá. Entonces, si yo intento leer de cómo va avanzando en la escalera, en ningún momento se encuentra con alguna blanca. Vamos a ver qué tal sigue esto. Ahora, yo tiro arriba. No necesariamente yo tengo que tirar abajo. Yo tengo que tirar al lado. ¿Por qué? Si yo tiro abajo, la piedra blanca tira en Q5. Aparte de que ya tiene tres libertades, se puede conectar fácilmente con la piedra de R6. Entonces, no es nuestra respuesta si queremos llevarlo a esa forma. Yo tengo que colocar aquí. Posteriormente, como yo lo estoy dejando solamente con dos libertades que pueda adquirir siempre, siempre va a tener una sola acción después de que yo tire. Si no, va a ser capturada. Entonces, en este punto, si ven, todo lo que está haciendo es llévanlo hacia la esquina inferior derecha. Que en algún momento puede ser capturada. Que de hecho, en este punto generalmente blanco ya deja de tirar, obviamente. Este, ¿por qué? Porque de todas maneras es capturada. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente, cuando tú te das que es una escalera en la que tú sales perdiendo, el consejo es no seguirla cuando no la puedes salvar o no puedes hacer algo más. Más adelante, vamos a ver un ejemplo donde se desarrolla una escalera muy larga. Entonces, voy a retroceder todo esto. Ah, y de hecho ven, hacia un lado, baja. Hacia un lado, baja. Y así continuamente. Por eso es que se le da el nombre a esta forma. Entonces, volvemos aquí. Ahora vamos a ir con el ejemplo de acá, de la izquierda. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a colocar en esta forma, a ver cómo se puede seguir la secuencia. Y si es ahí donde tengo que hacer. Entonces, si yo coloco aquí, también te estira allá. Si yo coloco aquí, y aquí. ¿Qué sucede? Aquí ya se conecta. Entonces, para este lado no es una escalera que yo pueda realizar. Y si ven, si negro conecta aquí, blanco puede llegar acá. Y estas dos piedras, y esta de aquí, quedan en Atari. Que aunque yo intente salvar algunas, por ejemplo, el grupo de acá abajo, sigue siendo en peligro eso. Lo que hace que todo el territorio de acá abajo, donde yo tenía, donde no solo estaba presente blanco, ya se vuelva solamente de él. Y queda una forma muy fuerte. Y yo quede débil hacia acá arriba. Y si yo salgo de acá, pues lo mismo hacia acá abajo. Que no es necesario que blanco incluso me capture ahí. ¿Por qué? Porque puede decidir avanzar hacia arriba. Ahora, esto solo un poco para ver lo que afecta en el territorio. No es siempre muy común ver una escalera tan limpia, ya cuando estás jugando en un tablero. Pero al principio, cuando tú vas comenzando, es una figura común que es importante que identifiques, porque es muy común que te digan que no la sepas seguir o no sepas en qué momento tengas que quitar. Entonces, vamos a intentarlo ahora hacia el otro lado. Primero que nada, si ven, cuando yo estoy aquí, algo de que desarrollas con el no, es qué va a ser la persona en el momento que yo tire en cierto lugar. ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Si su respuesta es de escalera, yo lo podría hacer así, tratando de ver. Ahora, en este punto a lo mejor parezca cercano. Entonces, de todas maneras, la voy a desarrollar para que vean cómo es. Ahora, por ejemplo, aquí, yo ya me equivoqué con la escalera. Pero, como es la segunda línea, no hay tanto problema. Y de hecho, hasta me ayuda a que no se vea tan pegada la de acá arriba. Entonces, aunque no sea exactamente la misma forma, aquí está con tres, que sea de un lado al otro, lo que importa siempre es dejarla con dos y que no, y la esté separando de aquellas. Entonces, aunque aquí mi grupo de tres se vea afectada, como yo siempre voy a dejar el grupo de adentro en Atari, es lo importante. No va a importar que blanco me amenaza aquí, porque yo voy a poder capturar primero. Entonces, si ven aquí, igual se va desarrollando de igual manera. Rebe, una cosita nada más, no sé si podrás mover la ventana del tablero para que podamos ver el tablero más en grande y la parte de las variantes más en chiquito. Claro, creo que ya sé cómo. Así debería estar mejor. Ándale. Exacto. Sí, sí. Esto, entonces, les muestro. Entonces, lo que mismo habíamos dicho, lo importante no es seguir que esté, una regla de qué tienes que tapar arriba o abajo, que a veces, como lo recordamos, y no de dejarlo siempre con dos libertades. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tapes una, blanco solo va a tener la opción de avanzar acá. En el momento que yo tapo aquí, solo va a avanzar a este lado. Y aunque blanco en un intento intente conectar acá, pues tú vas a poder capturar de esta forma. Vamos a ver otra de las figuras. En este caso, vamos a ir con la de acá arriba. Primero que nada, ¿cuál de estos tres grupos de blanco yo puedo llegar a poner en escalera? Ahora, si nosotros lo vemos, en primera, esta de acá blanca queda bastante descartada, porque si yo tiro algo para acá, pues este grupo de blancas, yo debo recordar que tiene dos libertades solamente. Entonces, no me conviene mucho atacarla ahí, porque sigo quedando encerrada de alguna forma. Entonces, no es un grupo donde yo voy a ir tirando. Si yo intento el de acá abajo, tiene muchas libertades. Tiene cuatro libertades. Si yo le quito una, sigue teniendo tres y no se preocupa en nada y puede tratar de amenazar algo más de mis grupos, como este de acá arriba. Entonces, si yo intento con el de acá arriba, blanco puede colocar acá y ya me lo separó. Entonces, tampoco es un camino. Aquí, el grupo que está más encerrado por mis negras y que tiene solamente dos libertades es uno que yo puedo poner en escalera. En este caso, está todo limpio hasta la orilla derecha. Entonces, no hay problema de qué lugar yo decida tirar por el lado de que se encuentre alguna piedra de su mismo color. La razón, como ahorita vamos a ver, es por la forma que tienen mis piedras. Entonces, si yo coloco en R15, automáticamente blanco va a tener que colocar en R16. Ahora, por ejemplo, si yo coloco acá arriba, acá al lado, en ese, blanco va a poder colocar acá arriba. Pero, ¿qué pasa? Aunque sí sigue en el modo escalera, como están estas piedras acá en P, mi piedra en Q se encuentra en Atari. Por lo tanto, mi escalera ya no funcionó. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir el movimiento y él me puede capturar. Entonces, ya no puede ser algo factible para mí jugarla. De hecho, yo ya no capturo y estas piedras se ven en bastante desventaja. Y es muy probable que blanco quede con parte de la esquina superior. Ahora, aquí también. Si yo intento salvar esta piedra, se hace lo mismo de hace rato. Yo ya dejé estas muy separadas y me puedo colocar una en Atari fácilmente. Aquí me puede dar Atari en segunda línea, del cual yo no me puedo librar. Entonces, vuelve a ser la esquina para blanco. Entonces, ¿qué sucede ahí? El problema no fue, este, que se encontrara alguien más y conectara y pudiera escapar. El problema es que cuando estaba haciendo la escalera, yo tenía piedras que se podían llegar a poner en algún momento en Atari. Esa es una de las formas en que tú puedes saber cómo te puedes librar si en el camino puedes llegar a poner una de las contrarias en Atari. cierta forma de que tú te puedes librar desde la escalera, aparte de tener una de tus piedras más adelante en el camino. ok, entonces, entonces, si yo no coloco aquí en ese y vuelvo a colocar acá arriba, lo que sucede es que ahora ya adquiere tres libertades. Como es en segunda línea, todavía tengo cierta posibilidad de hacer algo, pero, ¿qué sucede? En el momento que ya tiene tres libertades, ahora él puede venir a atacar mi grupo de negro y en lo que le llamamos carrera de libertades, yo salgo perdiendo. ¿Por qué? Porque yo solo me queda una libertad y ahí le quedan dos. Si yo coloco aquí el come, si yo capturo, yo intento poner acá arriba el come, entonces, por eso yo ahí no me puedo librar. Entonces, como vimos, no es de este lado en la línea 15. Ahora vamos a intentarlo en la línea 16. La línea 16, si volvemos, está libre. Entonces, vamos a hacer esta escalera. Si ven aquí, es como la misma parte de arriba, pero, en este caso, yo tengo dos piedras negras. Lo que quiere decir que no me las, que esta jugada en R14 no las coloca en Atari. Entonces, no tengo que preocuparme de esas piedras o de que se pueda liberar. Yo voy a continuar de la misma manera. y capturar. Muchas veces cuando estás en el juego no es necesario que termine la escalera hasta el punto de capturar, a menos que tengas, cuando puede que ya haya jugadas más importantes, porque esto de aquí no se va a librar. Y si colocan alguno de estos puntos, colocan un doble Atari, tú capturas y no hay ningún problema. encima. Entonces, esto es común que no se acaben todas las escaleras hasta la última línea, porque igual son puntas que estás abarcando. Y blanco tampoco la sigue muy comúnmente porque pues le está regalando piedras a negro. Entonces, aquí nos vamos a ir con la siguiente figura, que es esta de la esquina izquierda superior. Aquí es ver igual qué grupo de blanco pensarían que es el que se puede capturar. Tenemos cuatro grupos. Primero que nada, estos dos exteriores yo los voy a descartar. ¿Por qué los voy a descartar? Primero que nada, porque me están encerrando a mí y cualquier jugada que esté haciendo ahí no me va a ser tan beneficiosa como podría llegar a pensar. Entonces, también porque tienen bastantes libertades. Ambos tienen cuatro. Yo al colocar una piedra les quito una sola libertad y siguen bastante fuertes, por así decirlo, sin mucha amenaza. El de aquí de la orilla es el mismo caso que de hecho me está un poco amenazando el grupo de acá arriba. ¿Pero qué sucede? El grupo de acá abajo de tres piedras solamente tiene dos libertades. No importa qué tan cercano se vean los grupos blancos. Todos esos están separados y ese grupo blanco solamente tiene dos libertades. Entonces, en el momento que yo coloque una piedra en una de esas libertades lo voy a colocar en Atari. Ahora, si yo lo coloco aquí en D14 no estoy causando una escalera pero porque inmediatamente sale con dos libertades pero aparte se conecta. entonces es un grupo fuerte que yo ya no puedo atacar de la misma forma. Él puede intentar atacar aquí a uno de mis otros grupos y los termina capturando. Entonces, aquí es importante que yo los separe primero de esos grupos. ¿Qué sucede? Si seguimos la normal de escalera que sería arriba abajo sigue teniendo solamente dos libertades pero en el momento que yo hago ese camino esta piedra está en Atari y yo no puedo salvarla porque aparte es Atari en segunda línea. Entonces, yo coloco acá y captura y ahora este punto de acá que yo vaya rodeando fácilmente lo puede unir o hacer un ojo en el cual yo no me puedo meter. Entonces, ahí no es que esté mal la escalera pero la figura igual dio a que se formara un Atari para mí. Entonces, también tengo que buscar eso. Ahora, por ejemplo, aquí lo que se hace en vez de jugar en la línea 3 es jugar en la 14 al lado. ¿Por qué? Porque como están estas dos aunque blanco tira acá arriba sigue teniendo solamente dos libertades. Entonces, le puedo seguir haciendo escalera. ¿Por qué? Porque lo sigo dejando con una libertad. Ahora, por ejemplo, aquí como está en la orilla sería una Atari en segunda línea entonces hay cierta libertad de no colocar igual pero es un poco este te tienes que fijar de que no te equivoques o continuar de manera normal. Estos son cuatro ejemplos y tenemos preparados otros cuatro más. Como ya entenderon un poco del concepto lo iré haciendo un poquito más rápido para que podamos continuar. Ok, aquí se ven un poquito más grandes los grupos pero la base es la misma. ¿Cuál puedes atacar y cuál puedes llevar en Atari? Entonces este vamos a ver con cuál empezaré. Igual con un grupo de acá abajo. Nada es que aquí es para jugar blanco. ¿Sí? ¿Emil? No me acuerdo. En todas es negro juega Rebe. Ok, es que aquí se quedó en blanco entonces lo voy a cambiar. ¿Te puedes ir en la herramienta arriba donde dice herramienta? Ahí está. Está bien, gracias. Muy bien, entonces, entonces va a ser negro. Es muy común que los problemas o cosas que agarre, casi siempre es negro el que se tire primero o que mate. Pero hay algunos casos, excepciones, donde ocupan el blanco. No es muy común pero sigue habiéndolo. Ok. Ahora vamos a ir con este inferior izquierdo. Primero, ¿qué grupo blanco atacó? Algo ahorita para decirlo que ya han estado diciendo son las libertades. ¿Cuántas libertades tiene cada grupo de blanco? Este tiene tres, tiene tres, tiene cuatro y este tiene dos. Este de dos yo le afecto más y puedo hacer la escalera. Entonces, si yo tiro acá, él se libra con tres libertades. Entonces, no es la respuesta correcta. Yo tengo que tirar acá arriba y ya puedo llevar a cabo la escalera. ahora sí es importante que chequen que aquí igual tienen que ver que dejen en dos libertades pero que no se dejen en Atari. Entonces, aquí captura blanco y ya se libra. ok. Ahora, continuemos con esta de acá en grupo inferior. Igual, ¿qué grupo de blanco yo puedo atacar? En este caso, vamos a irnos directamente al que tiene dos libertades que es este de aquí en medio en un triángulo. Yo tengo que ver hacia qué lado lo dirijo primero que nada. Ahora, si yo lo coloco de este lado en Q se va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, hacia el lado izquierdo hay piedras blancas. No es tan conveniente. Entonces, si yo sigo la secuencia en primera aquí ya conectó con una piedra blanca y yo estoy en Atari. Perdí la escalera por completo. Entonces, al colocar aquí en P yo sé que se va a ir hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque esa es la opción que yo le estoy dejando. Ahora, por ejemplo, en este lado como yo ya tengo esta piedra acá más adelante puedo darme cierta libertad de donde ir jugando. Por ejemplo, aquí yo puedo capturar inmediatamente. Ya ni siquiera se completó la escalera porque no era necesario. Ya tenía una piedra que paraba a toda la figura de blanco desde antes. Muy bien. Ok, aquí tenemos otra más que es lo que vamos a checar. Directamente nos vamos a ir con el grupo que tenga dos libertades y yo puedo poner en la escalera. En este caso es este de acá en medio que está encerrado. Como en una C. Entonces, lo mismo es ver qué hago cuando yo le decido, yo le digo dónde tirar como negro. Si yo tiro aquí en la línea de Q16 coloco de nuevo el de este en Atari pero este me está haciendo mi grupo que se encuentre también en Atari. Entonces, puede ser peligroso porque también me sigue colocando a mí en Atari y en este caso él va ganando la carrera de libertades. No importa ya como yo intente salvarlo me sigue colocando en la misma figura. Ahora, no es por este lado entonces vamos a rodearlo así. Aunque lo estamos dirigiendo a blancos como aquí ya sabemos que esta figura me da más oportunidad yo con esta lo voy separando y no se están encontrando en el camino de las blancas son cercanas pero como no se encuentran en el camino no se pueden conectar y no me están colocando ninguna de mis piedras en Atari es un camino viable para hacer escalera y capturar. Vamos con uno más que es este de la esquina superior izquierda de ver ahora cuál podría ponerlo. Aquí está un poquito más de ver cuál sería. Primero que nada este de acá abajo no porque se conecta muy fácil y tiene muchas libertades este tiene tres y no me conviene mucho colocarlo este de detracarlo. Estos grupos son los que se ven más para poder atacar. ¿Por qué? Porque tienen dos libertades cada uno. Ahora si yo coloco acá abajo este inmediatamente se conecta y aunque se conecta pero ¿qué sucede? Aunque se conecte yo lo puedo seguir manejando como si fuera una escalera ¿por qué? Porque seguía teniendo dos libertades entonces al conectarla sigue teniendo las mismas dos libertades que yo puedo aprovechar para colocar en la escalera entonces no hay ningún problema también otro que puede ser es hacia acá pero ¿qué sucede? en este caso si blanco decide salvar uno más hacia acá en cualquier momento puede suceder esto o si negro decide atacar hacia acá se puede conectar entonces yo no estoy teniendo tanto como tenía antes estos son unos pequeños ejemplos de escalera ahorita voy a quitar mi pantalla para colocarles otro que es un poco de la sorpresa que nos está hablando de mil entonces denme un segundo y muy bien ya ahí voy ok muy bien primero que nada las escaleras no es muy común que pasen tan limpias en el tablero precisamente porque tienes muchas cosas a la vez entonces tienes que tratar de ver cómo las lees a través de todo el camino y quién puede seguir déjenme ajusto la pantalla para que se vea más grande para ustedes y aquí ya que lo tenemos vemos aquí donde hay grupos abajo a los lados y arriba entonces la idea de ver con esto es yo voy a empezar mi escalera en la figura donde la puedo empezar en este caso la figura de abajo porque tiene dos libertades y yo puedo llevarla a escalera pero vamos a ver que se va a desarrollar con todo el camino que va a estar haciendo porque se pueden llegar a desarrollar muchísimo ha habido varios juegos que yo he visto en especial durante los coloquios donde se llega a ver una que otra escalera que es interesante porque interactúa con muchas de las piedras a la vez en el tablero entonces vamos a hacerlo primero que nada para colocarlo en la posición de escalera entonces que es colocarlo donde nada le una libertad aquí blanco va a tener que colocar intentar irla viendo cómo se desarrollaría yo la voy avanzando un poco lento para que vean cómo va avanzando entonces aquí tenemos toda esta forma ya es hacerla bien ok entonces ahí yo siempre lo estoy dejando con un solo camino entonces en el momento que blanco tire solo va a tener siempre dos libertades y siempre lo voy a poder tener en atari ahora qué sucede se está acercando al grupo que tenemos acá arriba entonces yo tengo que estamos viendo que llega a tocar las piedras blancas ahí pero qué sucede como el anterior caso que vimos vuelve a ser la figura que me da este permiso para hacer la escalera porque sigue teniendo dos libertades no adquirió más entonces aquí precisamente para que no me coloque esta piedra en l8 en atari yo tengo que colocar de esa forma pero aún tengo la ventaja de la forma que está al lado entonces puedo ir desarrollando qué sucede aquí de nuevo se está encontrando la escalera con otra figura entonces yo igual tengo que ver que no adquiera más libertades entonces primero que nada no la coloco ahí si blanco colocara aquí si yo colocara acá arriba dejo que blanco coloque aquí y por ende ya tiene más de dos libertades tiene tres una dos tres entonces tiene cierta posibilidad de hacer más cosas como no es lo que queremos entonces blanco va a dividirlo para que no se pueda escapar entonces sigue estando en escalera sigue teniendo solo dos libertades aún con todos los grupos que se va conectando entonces las libertades pueden variar mucho de estar separadas o juntas pero siguen perteneciendo al mismo grupo aquí tenemos un solo grupo de blanco que se ha estado desarrollando y que se va a ir desarrollando entonces si vio está chocando con muchos grupos de blanco pero negro no lo está dejando escapar porque precisamente porque no le está dando chance de que adquiera más libertades siempre lo está dejando con dos y aquí ya vamos un poco al final que es parte de la que les comentaba Emil de regalo con con todo cariño y corazón del taller literalmente este pues que sea una muestra de para agradecerles a lo que nos acompañen y ahora para finalizar vemos nuestra respuesta aquí negro termina pudiendo capturar a todo el grupo de blancos no lo voy a quitar porque se ve bien bonito así este con eso termina mi parte entonces dejo de compartir pantalla para darle chance de mil y a Swami excelente muchas gracias por esa última diagrama en el cual pudimos ver una figura y pues bueno con cariño como dice para todos ustedes para todos los que nos siguen ok pues ahora va a presentar Swami y simplemente voy a Swami nos va a estar presentando tres tipos de situaciones sobre el tablero y pues si quieren le cedo a él la palabra para que pueda compartirnos lo que preparo para ustedes si claro Emil yo voy a explicar las situaciones de algunos grupos porque en esta cosa del GO hay situaciones bien curiosas y hay que tener bien claro que está pasando con esos grupos vamos a explicar primero que es un grupo básicamente un grupo es un conjunto de cadenas de piedras o de piedras que forman una unidad pues no necesariamente tienen que estar conectadas como lo vimos en la transmisión anterior o con REVE pueden estar conectadas virtualmente o bien pueden estar a punto de conectar o sea no tiene que estar así una conexión directa a ver voy a empezar a compartir mi pantalla bien listo ya se ve verdad hola me escuchan perdón suave si lo alcanzamos a ver perfecto ahí ya está se ve bien el tablero va bien aquí vemos un grupo conformado por tres conjuntos de piedras que son dos están en cadena las que están en A y B y las que están en D y E que están como en esquina esas son dos cadenas que están unidas con una piedra por algo que llamamos boca de tigre esta forma que vemos aquí se llama boca de tigre lo vamos a ver más aquí rápidamente por ejemplo en este grupo de tres piedras estas piedras forman una conexión virtual ¿por qué? porque blanco no se puede meter aquí sería un octatari un suicidio casi casi entonces es una conexión virtual aquí por ejemplo entre A y C B y C también son una conexión directa si me cortan en uno conecto en el otro y viceversa y este es un grupo ya conectado de dos piedras que conforman esas seis libertades ¿no? entonces ya básicamente eso es un grupo un grupo tiene varias finalidades pueden rodear territorio pueden crear influencia pueden invadir tiene tiene varios usos ¿no? la cuestión del grupo ahora bien vamos más rápido ya en situaciones específicas un grupo podemos decir que puede estar en cuatro situaciones y una quinta excepcional que casi nunca sucede en el go pero bien veamos por ejemplo el grupo superior de la esquina izquierda que es un grupo en Atari ¿no? se están dando cuenta y las tres piedritas negras tienen una sola libertad que es el punto de A nueve ¿no? con la letra A marcada ¿qué pasa ahí si juega para empezar no puede jugar negro ¿no? es un suicidio y recuerden que en el go no te puedes quitar la última libertad a menos que con esa jugada te comas una o más piedras ¿no? de ese grupo en este caso no es el caso no puedo comer nada aquí este perdón blanco si puede ¿no? pero negro no veamos aquí si juega negro tira en otro lado y blanco responde comiendo ¿no? por eso este grupo digamos que está en un estatus de incondicionalmente muerto ¿no? es un grupo muerto no tiene forma de salvarse y a ver vamos a regresar a esta posición en el grupo de aquí de la esquina superior derecha el grupo tiene otra condición es un grupo en el cual no lo podemos atacar siendo blancas ¿no? el punto B y C no puede ser ocupado por blanco vamos a ver qué pasa si queremos ocuparlo nos va a marcar error como dijimos no podemos ocupar una casilla si no tenemos libertades bien aquí el punto G9 y J9 son ojos ¿no? entonces para poder capturar o darle atar bueno para poder capturarlo hay que poder darle atar a este grupo y blanco para poder capturarlo necesita tirar dos piedras a la vez lo cual es imposible en el juego del Go en este caso este grupo se considera incondicionalmente vivo no hay forma de capturarlo a no ser que bueno eso no pasa en el go pero pues negro se quita un ojo y ya blanco ahora sí puede capturarlo pero eso no pasa ¿no? es como no sé regalar a la dama que eso no pasa en un juego de ajedrez normal no debe de pasar en el grupo de la esquina inferior derecha vemos una situación ya particular que pasa aquí vamos a ver el punto D es un punto importante y el grupo negro este grupo negro se encuentra parcialmente ni vivo ni muerto está está condicionado aquí está condicionado al turno de si blanco o negro ¿ok? entonces si le toca negro vemos que tirando en D ¿qué sucede? forma lo que son dos ojos que son reales ¿no? como lo vimos en transmisiones anteriores el grupo no puede ser ya amenazado no puede tirar blanco y ninguno de estos dos puntos el grupo se considera ya vivo pero estábamos en esta forma recuerden en este caso si le toca blanco porque recuerden que por eso está condicionado vivo o muerto condicionalmente ¿no? este es el tercer tipo de grupos que encontramos bastante en el Go si toca si toca tirar a blanco lo que hace es evitar que negro haga sus dos ojos y este grupo será capturado ¿no? aquí ya no hay forma de de que negro pueda hacer algo ¿no? si tira se pone en atari cualquiera de los dos puntos y pues si es en otro lado así rápidamente blanco le da atari y negro no puede tirar aquí recuérdenlo tiene que tirar en otro lado este grupo eventualmente es capturado ¿ok? entonces ese grupo de ahí es está es depende el turno de cada quien del del que para saber qué sucede con este grupo ¿no? en este en esta situación entran varios este varios tipos de de grupos ¿no? entra entra el co y por ejemplo en esta esquina inferior izquierda vemos un grupo que vamos a ver qué pasa si si lo intenta capturar blanco vamos a tirar aquí como error pues negro puede comer fácilmente ¿no? y no necesariamente tiene que comer inmediatamente puede usar un turno esta jugada va a simbolizar un juego en otro lado puede usar su turno en otro lado en lugares más importantes y bueno ok dice blanco voy a volver a tirar negro tira en otro lado y ese es un error de negro ¿no? porque al volver a tirar blanco va a darle a este grupo negro ¿no? negro no puede tirar ah no si puede tirar aquí perdón y ahora blanco puede evitar que negro haga dos ojos y ya negro no puede hacer eso porque autoatane ¿no? es capturado entonces en esta jugada de negra esta jugada que hizo es un error ¿no? lo que debió haber hecho negro es tirar aquí ¿no? así sin problema alguno ya no puede ser capturado este grupo aunque tira aquí blanco negro come y ni siquiera es necesario comer esta piedra porque tirando en otro lado blanco ya no puede tirar aquí y va entonces ¿pero qué pasa si tira en alguno de estos dos puntos? ¿no? vamos a ver qué sucede nuevamente blanco tira ahí y si negro decide ah porque pensó que es lo mismo como en A1 dice ah pues puedo ignorar voy a otro lado a jugar y grave error blanco llega evita que la formación de dos ojos y dice negro pues ya no puedo hacer nada si tiro aquí me pongo en Atari si ignoro blanco puede sacrificar otra piedra más y evitar su creación de dos ojos ¿no? entonces aquí es importante que si blanco amenaza en A o B es amenaza de muerte ¿no? de captura aquí hay un MI-AI ¿no? recordemos el concepto de MI-AI que vimos en la transmisión anterior en este caso si blanco ocupa C negro tiene que forzosamente ocupar D y viceversa si blanco ocupa A negro tiene que ocupar el punto de C1 ¿ok? aquí quedemos en la situación de arriba es una situación muy peculiar y si sucede en el GO es una situación que llamamos en el GO SEKI o vida mutua el SEKI básicamente es una posición en que ninguno de los dos jugadores puede amenazar o dar un Atari sin que se ponga en auto Atari ¿no? sin que se ponga él mismo en una amenaza en este caso no importa quien juegue quien tire en el punto de C o D va a morir si le toca a blancas y dice ah pues me puedo comer estas dos porque están a dos de ser capturadas grave error tiro y me pongo en Atari me come negro ¿no? entonces si le toca está así la posición si le toca a ya vimos que pasa si le toca a blanco ahora si le toca a negro este sucede lo mismo ¿no? le doy a Atari estas piedras pero le toca a blanco ¿no? bueno ahí este le toca a blanco y se come las piedras esto es una situación de SEKI ¿no? así como un ying y yang ¿no? básicamente vamos a ver otro SEKI este ¿dónde estoy? aquí estoy lo de la antes de continuar el siguiente SEKI vamos a explicar algo sobre lo incondicionalmente vivo o condicionalmente muerto para no andar memorizando figuritas o o X diagrama ya de entrada sabemos que las figuras de abajo son figuras que están condicionadas a la vida o a la muerte en el gol le llamamos figuras nakade ¿no? ¿qué pasa con las figuras nakade? básicamente su punto central es es el punto vital que está condicionado ¿no? si en este caso le toca a blancas aquí vive ¿no? pero si le tocase a negras aquí muere entonces los grupos centrales son los grupos condicionados a la vida o a la muerte para vivir estos grupos tienen que ocupar su punto central entonces aquí ya no es necesario leer si vive o muere estas figuras se dice que están entre comillas pues condicionadas ¿no? a la vida o la muerte bien ahora vamos a pasar a este ejercicio que nos pueden escribir en los comentarios si creen que es aquí vida condicionada o si está muerto ¿no? ¿qué pasa con estas tres piedras o qué pasa con esta cadena de piedras negras ¿no? es una situación peculiar vamos a ver si tira negro en el primer punto ¿no? para comerse estas piedras dice negro yo me quiero comer estas tres piedras pues vamos a ver qué pasa aquí lo que sucede con blanco es que tiene que jugar en el punto central casi siempre en diagramas o figuras simétricas el punto central es la respuesta correcta digo casi siempre porque tiene sus excepciones ¿no? aquí en este caso blanco juega en el punto central negro captura y dice ay ya me las comí pero qué pasa recordemos que es una forma una cadena una forma en la cual el punto central es el vital y pues ya no hay forma ahí de de que negro pueda crear dos ojos crear vida va a ser capturado ¿no? en algún momento bueno aquí no es forzosamente pero en algún momento va a ser capturado ay le toca a blanca ¿ven? entonces vamos a regresar a la posición aquí negro es un error que tire ¿qué pasa si tira en otro lado y dice blanca entonces yo me vuelvo voy a capturar primero negro hace esto blanco hace esto negro con y lo que le regaló blanco a negro es la la vida ¿no? y no hay forma de atacar este grupo está condicionalmente vivo se vuelve un grupo condicionalmente incondicionalmente vivo ¿ok? entonces este es un error de blanco ¿no? ya vimos que tirar primero le regala la vida al otro ¿no? en ambos casos entonces ¿pero qué pasa si blanco ocupa el punto central entonces en este caso pues ya no hay forma de de que negro pueda vivir ¿no? bueno ahí supongamos que eso no existe y come ¿no? ¿ok? es lo que sucede ¿y qué pasa si le toca negro? ¿ok? ¿ok? recuerden es un error le regala la vida y ya velozmente para que Emil pueda seguir este con su diagrama vamos al último sequi que en este caso es una situación muy peculiar ¿no? porque aquí ambos grupos tienen un ojo y es un ojo real entonces ¿aquí qué sucede? nadie puede darle a Atari ninguno de los dos al otro grupo no puede blanco darle grupo darle a Atari a este grupo de cuatro piedras y no puede negro darle a Atari a este grupo de cinco piedras ¿va? ¿por qué? porque no puede nadie ocupar este punto porque ¿qué sucede si alguien lo ocupa? vamos a ver lo ocupa blanco para amenazar y darle a Atari a este grupo pero oh sorpresa blanco se pone en auto Atari y es turno de negro negro come tranquilamente ¿y qué pasa si le toca a blanco? blanco lo ocupa y si le da Atari a este grupo pero se pone en no, eso ya lo vimos ¿verdad? vamos a ver qué pasa si negro le da el Atari a este grupo puede se poner en auto Atari y blanco captura eso es lo que pasa con un seki si quieres comerte el otro te come ¿no? y aquí termina mi exposición porque ya se acerca la hora y dejo de compartir pantalla eso es todo de mi parte muchas gracias Swamy pues efectivamente nuestra transmisión empezó unos 10 minutitos después entonces me voy a atrever a tomar unos 10 minutitos para hacer la parte que me toca a mí que es básicamente comentar una partida que el día de ayer jugamos Swamy y yo entonces nada más si me pueden confirmar que se ve ahí el tablero entonces Swamy era jugador negro yo era jugador blanco entonces como hemos ya comentado en otras transmisiones lo más importante en la apertura es colocarse en las esquinas una vez que las cuatro esquinas están ocupadas el jugador negro que en este caso es su turno tiene la opción de desarrollar una esquina o aproximarse a la esquina del rival que fue esta última situación lo que decidió hacer Swamy y yo simplemente con mi piedra de D17 decidí extender sobre la orilla del tablero intentando desarrollar esta piedra y generando una base y probablemente lo que pueda ser un terreno posteriormente Swamy decidió hacer lo mismo que es extender su piedra sobre la orilla entonces esta apertura es muy pacífica yo decido aproximarme a la esquina que digamos de alguna manera esta piedra que está marcada aquí con círculo también representa una extensión para esta piedra negro para esta piedra negra entonces yo decido aproximarme del otro lado para evitar que se desarrolle en ambas direcciones negro decide jugar una pinza yo ayer le comentaba a Swamy que yo pienso que le conviene más jugar un brinco en esta dirección porque de esta manera está ya proyectando generar un potencial territorio de este lado entonces toda esa zona se podría convertir en territorio de negro y la pinza lleva complicaciones que si uno no las tiene bien claras puede resultar no tan beneficioso que de hecho fue lo que sucedió normalmente este es un Yoseki una secuencia de la esquina ya estudiada en la cual al blanco no tiene espacio hacia donde desarrollarse porque de un lado está negro aquí en D4 del otro lado está la pinza entonces es muy común invadir la esquina en esta posición entonces si ustedes aprenden este Yoseki van a mejorar una piedra de nivel entonces negro bloquea para evitar la conexión de blancas blanco extiende y aquí suami es donde se sale del Yoseki o se sale de la secuencia aquí lo recomendable es extender posteriormente blanco va a intentar conectar por abajo negro lo evita y va a evitar el corte y después blanco va a brincar y negro queda con una posición fuerte aquí del lado inferior y podría hacer algo de este estilo para fortalecer su posición pero negro no siguió el Yoseki jugó esta lo cual le dio un poco de ventaja a blanco porque le permite abrazar estas dos piedras negras hay un proverbio que dice juega Hane a la cabeza de dos piedras negras Hane es como un abrazo entonces esta jugada blanca es como tengo aquí al negro lo abrazo por arriba de alguna manera gano la delantera y negro pero de todas maneras queda un poco de allí el allí de esta piedra blanca de F3 es que no está muerta del todo todavía puede generar algunas complicaciones para negro y la posición de blanco del lado izquierdo queda un poco más sólida entonces continuamos con el juego negro juega esta extensión que de alguna manera no es una extensión urgente aquí estábamos revisando la inteligencia artificial comenta que negro debería jugar esto que de alguna manera es para eliminar el allí que genera esta piedra de F3 o el potencial futuro podríamos llamarlo también cine o yo de mi estilo de juego sería pues simplemente aproximarte tal vez alguna de las esquinas del rival o desarrollar una de tus esquinas pero bueno suami hizo esta extensión que como les comento no es urgente porque aquí hay un poco lo que decíamos negro puede extenderse para acá o extenderse para acá entonces no es urgente esta extensión para darle fuerza a este grupo negro y entonces yo tomo la iniciativa para acercarme a alguna de las esquinas y aquí podemos ver que suami no le gusta extender a él le gusta pinzar que es agresivo y pues yo nuevamente simplemente decido entrar a la esquina aquí nuevamente suami se sale del yoseki recuerden en este tipo de invasiones hay que extender sólido para darle fuerza a tu grupo y poder después atacar y cuando suami aquí casi casi sería lo mismo que en la secuencia anterior y con esta jugada negro realmente hubiera sido un buen resultado para él ya que todo este grupo juega de manera coordinada y queda muy fuerte entonces eso hubiera sido bueno para negro digamos blanco también gana un poco de territorio pero suami cuando juega este jane está ignorando que aquí tenemos esta piedra blanca y que podemos explotarla entonces una manera de explotarlo es simplemente amenazar con conectar por abajo aquí normalmente el negro si quiere evitar la conexión que es lo que pasa en la partida se expone a este corte y este corte deja una posición vulnerable a esta piedra y a este grupo de tres piedras entonces ahí negro está en problemas lo que negro debería hacer aquí es simplemente conectar su posición blanco conecta y a lo mejor negro puede extenderse sobre la orilla esto hubiera sido un poco más equilibrado sin embargo esta piedra de la pinza pierde su efecto porque realmente no está siendo territorio y simplemente queda flotando en el aire entonces realmente la jugada correcta aquí para negro era simplemente extender como lo vimos aquí en esta secuencia negro hubiese podido jugar de manera coordinada con su pinza y obtener un resultado más favorable como comentábamos aquí yo corté y pues a mí no le quedó más que dar este atari y evitar el corte en Q15 con esta boca de tigre o boca de dragón como ya lo decía Suami y con esta jugada 32 blanco quedó con una muy buena posición arriba a la derecha posteriormente Suami dice venga pues aquí digamos a nivel local se resolvió la situación y toca regresar a lo más grande del tablero que son las esquinas entonces Suami hace esta invasión por decirlo de alguna manera yo simplemente cierro lo poquito de esquina que me queda él se extiende sobre la orilla y yo me extiendo sobre la orilla entonces este es un juego equilibrado Suami posteriormente termina de cerrar su posición en el lado inferior yo le comentaba que probablemente una jugada un poco más alta en cuarta línea sería mejor relación y proyecta un poco más ese territorio inferior porque esta 37 queda muy chapar el terreno si se fijan hay muchas piedras en tercera línea entonces este territorio no va no va tener prospecto de crecer mucho con la 37 hay una hay un equilibrio entre piedras de tercera y cuarta línea lo cual permite proyectar más territorio ok posteriormente yo decido cerrar la esquina que tenemos aquí del lado izquierdo superior con un golpe a la piedra del rival casi siempre que nos golpean tenemos que extender para fortalecer nuestra posición y después hago un brinco intentando proyectar un territorio en esta zona del tablero estoy poniendo con cuadritos y pues Swami evidentemente dice no señor ahí no va a haber territorio hace una invasión y pues yo tranquilamente digo bueno voy a presionar de este lado dada la forma un poco fea con la que quedó negro y Swami dice bueno yo también no quiero que me presiones yo digo la presión continúa entonces un poco es como luchar por la delantera y ante esta jugada el hane de M14 Swami decide brincar porque si extendiera de este lado que sería digamos como lo que completaría la forma del lado derecho aquí esta piedra negra estaría prácticamente ya encerrada por blanco sin embargo aunque negro brinca este atari es muy incómodo para el jugador negro porque cuando conecta y yo juego este hane si se fijan estas cuatro piedras negras quedan a uno del atari y realmente todo este grupo negro está en grave peligro entonces aquí Swami corta yo doy atari a las cuatro piedras él conecta y pues simplemente decido cortar su posición Swami busca tener base pero si lo vemos este resultado ya fue un poco beneficioso para blanco porque esta piedra de aquí que voy a marcar con un círculo no con otro con un triángulo para no confundirla queda ya muy débil quedó prácticamente perdida y este grupo de acá realmente no está haciendo muchos puntos si se fijan son muchas piedras y realmente cuántos puntos están rodeando tal vez cuatro cinco seis siete ocho puntos y son muchas piedras para ocho puntos entonces este resultado realmente fue muy poco satisfactorio para Swami posteriormente él busca darle un poco de estructura a este grupo que tiene en medio arriba con estas jugadas que son de alguna manera amenazan cortes entonces yo simplemente no quiero tener debilidades en mi juego quiero estar sólido para poder después hacer la magia que Swami permitió entonces aquí yo simplemente conecto sólido todas sus amenazas de corte él quiere generar un poco de base aquí arriba en medio y pues yo simplemente evito que él genere esa base digamos si yo jugara algo para encerrarlo por arriba él podría descender aquí y básicamente él ya podría podríamos decir que está vivo ahí adentro que tiene los dos ojos o tal vez con esta jugada ya prácticamente tiene los dos ojos entonces podríamos decir que tiene un ojo aquí y un ojo acá entonces no me conviene hacer eso y por eso le quito la base después él intenta conectar todos sus grupos sin embargo eso es muy peligroso porque todas estas piedras de aquí del lado están en medio arriba están débiles entonces yo me voy por el corte intentando atacar Swami se da cuenta de la situación y busca escapar y pues yo simplemente mantengo la presión esta jugada es un intercambio como para darme un poco de fuerza aquí del lado izquierdo que Swami está obligado a conectar porque si él jugara en otro lado digamos vamos a decir que juega aquí yo puedo cortar y entonces ahora este grupo de cuatro negras estaría en peligro de ser rodeadas por blanco entonces Swami no puede darse ese lujo tiene que conectar y simplemente yo mantengo la presión para que este grupo que está en medio no conecte con el lado izquierdo aquí se da una pequeña batalla local del lado izquierdo abajo esta jugada es obligada a que negro conecte porque si negro no conectara esta jugada blanca perdón meterían problemas a esa l de negro negro no quiere que eso pase por eso conecta sólido yo defiendo a mi grupo de la izquierda para evitar cualquier problema y pues bueno aquí se da una serie de intercambios en las cuales yo lo que pretendo con estas jugadas es obtener fuerza para atacar ese grupo negro de en medio lo cual hago con esta jugada y aquí empieza un ataque un poco agresivo y suami aquí permite un punto de debilidad lo cual va a dejar que yo divida estos dos grupos y que posteriormente estos dos grupos van a terminar muriendo entonces cuando yo hago este corte si podemos ver este grupo que está aquí de negras ya quedó encerrado dentro de toda la estructura blanca y este grupo de negras aquí también ya quedó encerrado entonces la moraleja podríamos decir que esto es para atacar los grupos sean pacientes primero generen mucha fuerza ustedes de su lado y ya que son fuertes los grupos del rival automáticamente van a caer porque muchas veces pasa que en una partida uno quiere forzosamente matar al rival y no es la manera hay que tener mucha paciencia y cuando las condiciones la oportunidad se presente ahí si golpea yo quiero agradecer mucho a Swami por esta partida que él se dio el tiempo ayer de prepararla para esta para esta transmisión obviamente también quiero agradecer a Rebe por compartirnos los problemas de escalera que las escaleras son muy difíciles realmente de verlas y de dominarlas en una partida real cuando ustedes puedan hacer eso van a ser jugadores nivel Dan que es el nivel como medimos los niveles en Go es como en las artes marciales ser nivel Dan es ser maestro cuando tú dormías en las escaleras vas a ser nivel Dan por seguro y obviamente muchas gracias por su regalo qué bonito corazón el que nos presentó obviamente agradecer a Deportivas por este espacio y bueno un aviso muy importante es que la próxima semana la transmisión cambia de horario ahora vamos a estar a las 7 de la noche con ustedes pero vamos a seguir compartiendo situaciones problemas distinto tipo de cosas acerca del Go que sean interesantes para ustedes y pues bueno con eso los dejamos no sé si Rebe o Swami quieran decir unas palabras de despedida yo igual nada más les agradezco a todos los que nos vieron si tienen cualquier sugerencia o tema que quieran que tratemos o así por favor díganos escríbenos envíenos mensaje siempre estamos disponibles y muchas gracias por acompañarnos yo quiero hacer un comercial rápido mañana es el último día de inscripción del torneo mexicano de Go por internet si quieren empezar a batallar pues sí a competir a divertirse a conocer a la comunidad de Go en México están abiertas las inscripciones todavía tenemos creo que chance va a extender extenderse al fin de semana entonces inscríbanse es gratuita ahorita que estamos encerrados que creo que si tienen la oportunidad de participar háganlo para que jueguen con muchísima gente y disfruten del juego y sería todo nos acaban de hacer una pregunta de dónde es alguna página confiable para jugar en línea hay dos de donde puedes jugar en línea OGS es uno de los más comunes con los que empiezas para jugar en línea y también está KGS e IGS los puedes buscar así y si no escriben nos un mensaje para darte la este la liga excelente pues muchas gracias entonces y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego adiós vamos a ver